Saludos, buenos días señores, nos encontramos acá frente a la Junta Central Electoral del municipio fronterizo de Dajabón, donde la mañana de hoy el panorama es bastante tranquilo, todo está transcurriendo de manera normal, aquí no hay ningún tipo de situación que se pueda reportar, como ustedes pueden ver ya las calles incluso han sido desbloqueadas, el personal militar, el amplio personal militar que se encontraba ya portado aquí ha sido retirado, las calles están todas tranquilas, el tránsito por aquí es normal, o sea, todo está transcurriendo de manera tranquila para toda esa gente que se encuentra preocupado porque algunos medios están alarmando a la ciudadanía con que aquí está pasando situaciones, aquí no está pasando nada, como ustedes pueden ver, todo está tranquilo, aquí no hay ningún tipo de situación, la Junta está bastante tranquila, todo está normal, no hay ningún tipo de situación, como ustedes pueden ver las calles están transitables, no hay ningún tipo de novedad, por lo que nosotros llamamos a la población a mantenerse en calma porque aquí no está pasando absolutamente nada, esa alarma que están algunos medios porque según habrían dicho estaban despachando a los estudiantes del Colegio de la Alta Gracia, ese es el Colegio del Colegio de la Alta Gracia ahí, como ustedes pueden ver, en esta área que es la zona donde se presume podría pasar cualquier cosa, está bastante tranquila, el tránsito está fluyendo normal, sí, ustedes pueden ver, como de cortumbre, un miembro de la seguridad, pero solamente eso, aquí no está pasando absolutamente nada. No, 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 no.